¿Qué vale más que una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón es orientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nunca será triste del camino. ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más sin resentirme ya perdida? ¿Qué vale más o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparado contigo. Nada con tus labios nocturnos y tus caricias. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nunca será triste del camino. ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más sin resentirme ya perdida? ¿O que me dejes una herida? ¿Qué vale más? 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 Nada compararle contigo Nada con tus labios nocturnos y tus carencias ¿Qué vale más que hacer a Cristo en el camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirme ya perdida Oh, qué verde es una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¡Gracias!